Arrancamos el martes, bueno, con la primer parte que es el llamado a licitación de las empresas. Y bueno, el martes empezamos a recibir el tema de los camiones con la mercadería. Así que el martes hizo la recepción y a partir de ayer empezamos a armar los bolsones. En esta situación de armado de bolsones, la gente que está realizándolo es la gente del municipio. Marisa nos dio esa gran ayuda de que contemos con el personal de cooperativas y empleados municipales. Debido al tema de los contagios que hay y para preservar el tema de los docentes y auxiliares, es que los vamos a armar nosotros y luego se distribuyen las escuelas. Este mes, el mes que viene, todavía no sabemos cuál va a ser la modalidad porque depende, vaya aumentando, disminuyendo los casos del COVID, vamos a ir reajustando el tema de la entrega. ¿Cuántos son los voluntarios trabajando? Mira, aproximadamente son 25 que después se van rotando y se van reemplazando. Pero bueno, es una gran ayuda porque el trabajo es muy pesado. No es lo mismo armar 100 bolsones en las escuelas que más de 15.000 bolsones que estamos por armar nosotros. Entonces, el trabajo es mucho. El mes pasado, cuando se entregó para que lo armaran las escuelas, hubo directores que lo armaron de acuerdo a un tipo de supermercado y que cada papá fuera levantando lo que le correspondía. Y eso hace que sea mucho más rápido y que no sea tan pesado el trabajo. Pero nosotros, hacer esto nos lleva mucho tiempo, mucho desgaste y por sobre todo que tenemos otras actividades que seguir desarrollando. Nosotros, desde el minuto cero de la cuarentena, nunca descansamos. Estamos trabajando todos los días y sábados y domingos también. Son las mismas cantidades de mercadería que se repartieron en el mes de julio. Se van a entregar, como siempre, dos bolsones por alumno. Y cada bolsón, los directores en las escuelas tienen que ponerle dos litros de aceite y seis litros de leche. Para cada alumno son dos bolsones, seis litros de leche y dos litros de aceite. Los bolsones van uno blanco y uno con una cruz negra para que sepan bien cuáles son los bolsones que tienen que recibir en las escuelas. Los directores ya nosotros les informamos bien cómo va a ser la articulación desde el consejo y con ellos en las escuelas. Y como también nosotros repartimos ya también el kit de limpieza el día martes a todas las escuelas que reciben los bolsones con casi 444 litros de lavandina pura con detergentes, alcohol en gel, guantes, barbijos, trapos de piso. Todo lo que era para la higiene de las escuelas teniendo en cuenta el protocolo de COVID fue repartido el martes para que las escuelas estén limpias y como corresponden de acuerdo a lo que nos mandaron. Jave, aclarar bien que en la escuela media 2 lo que se hace es el armado de bolsones y que después se distribuye en cada escuela y son los directivos los encargados de recibir a esos padres para que se puedan llevar las bolsones. Exactamente, desde el minuto cero como decía Sandra bajo una resolución de la Dirección General de Escuelas en la cual los directores son los encargados en primera persona de recibir los bolsones, articular la entrega y que les llegue a todas las familias que los alumnos estén en los comedores escolares de las escuelas. También nosotros hemos tenido mucha demanda, como decía Sandra, desde marzo empezamos armando 2.500 bolsones y hoy son 15.820 bolsones en la cual lleva mucho la articulación y el tiempo. Pero tienen que tener en cuenta también los papás que también las escuelas tienen que tener paciencia y tiempo porque también va a llevar su tiempo en eso. Exactamente, como decía empezamos con 2.500 bolsones y hoy estamos entregando más de 15.000. Aumentó mes a mes y bueno, como lo decía, nosotros los que trabajamos en educación y estamos a cargo de los comedores escolares, somos trabajadores esenciales. Desde siempre los decretos de necesidad y urgencia lo marcan así, así que los que no tienen ninguna enfermedad de base o que tengan niños a cargo, están convocados a trabajar articuladamente con consejo escolar y con jefatura. Eso es lo que tiene que quedar claro, que los docentes, directores y auxiliares somos trabajadores esenciales, porque si nosotros paramos la producción de mercadería a nuestros niños, niñas y jóvenes, no les llegaría el alimento necesario para poder llevar esta pandemia. Así que por eso, basándonos en esa normativa, es que apelamos al trabajo solidario de todos los que integramos la comunidad educativa. Así que, como decía César, son dos botellas de aceite de litro y medio por cada niño, son dos bolsones, porque hay muchos padres que nos preguntan, son dos bolsones, un blanco y uno que tiene una X negra y seis litros de leche. Que tengan en cuenta, son los bolsones que se pidieron. Nosotros estamos también, ya que estamos, aprovechamos para pedirle a los papás que tengan un poquito de paciencia. La semana que viene vamos a estar entregando el máximo paz porque, bueno, no damos abasto. Repartir más de 15.000 bolsones es un trabajo muy grande y que lleva mucho tiempo. Sandra, te consulto sobre el tema de inicio de clases. ¿Ustedes estiman que este año no va a haber clases? ¿Se evalúa eso? Mira, oficialmente, de Dirección General de Escuela, no bajó ninguna información. Lo que nosotros evaluamos, como los que estamos trabajando al frente de esta movida importante, pensamos que mientras no salga una vacuna, está muy alejado de comenzar las clases. Por el alto nivel de contagio, porque no se respeta la cuarentena, porque salimos y hacemos cosas que no se deben hacer. Yo siempre digo, yo soy un paciente de riesgo trabajando, mis compañeros también, y nosotros estamos porque nos mueve el trabajo solidario. Pero si me pudiera quedar, yo me quedaría en mi casa cuidándome. Y es lo que nos está faltando, esa conciencia de decir, si hay un presidente, un gobernador y una intendenta que nos están llamando a cuidarnos y nos están cuidando, salir por la calle y andar sin barbijo o sin la distancia social que corresponde, nos va a llevar a que esta pandemia dure muchísimo tiempo más. Y el regreso de clases está muy alejado, mientras tanto no salga la vacuna. Pero esto es una apreciación personal y que para mí, si volvemos a clases, si volvemos, será en noviembre.